Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre mamá nuevo! Trepa cabrón Antes de que te deleten ¡Corre mamón! ¡Oh! ¡Ay Dios! Son pendejos Yo le hice el yuc ¡Me voy de aquí! ¡Wow! ¡Jajaja! Pero ya hago así Síganme cantos de mame en coco Papi la trampa perfecta Papi yo voy a clipiales